¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también porque queremos ser sanos, entonces decimos, en vez de ir ahí con la lata de cerveza, pues nos vamos con el zumito. Además está súper súper bueno. Sí, bueno, a mí dame una lata de cerveza. Bueno, pero es más sano, hay vitamina C. Sí, pero lo otro es más divertido, es más rico. Bueno, son distintos tipos de diversiones. No sé si alcanzaréis a verlo, pero ahí pone el pasadizo del panecillo y está justo paralela con la calle Mayor. Y esto ya sería casi empezando el barrio de la Latina en Madrid. Esta es una basílica, que es la Basílica de San Miguel. Es una basílica así muy bonita. Y aquí es donde veis el pasadizo. Y el pasadizo, como veis, está cerrado. El pasadizo del panecillo se llama así porque antiguamente en esta basílica, en esta iglesia, y cuando hubo grandes hambrunas aquí en Madrid, pues venían puras, las monjas a repartir trozos de pan en cestas a la gente más necesitada y bueno, que otro tipo de viveres. Entonces llegaba un momento que tanto por esta entrada como la opra, que estaba muchísimo más para allá, se llenaba de gente y además se llenaba de gente también que lo que hacía eran trueques, pues de que cogían el pan y lo vendían por otras cosas, que empezó un poco el mercado negro, que en este país es lo más normal del mundo. Entonces llegó un momento que además era hasta peligroso estar cerca de este pasadizo para coger pan. La iglesia decidió dejarlo para evitar posibles trifulcas y para evitar más problemas de los que ya había. Así que eso, si veis lo del pasadizo del panecillo, es simplemente por los panes que se repartían a la gente necesitada. ¿Vale? Y que siempre, siempre, está cajada. Y además también este pasadizo está al lado, estamos además al ordencito de la Latina, una puerta antigua que daba el acceso, son las puertas centradas a la ciudad. Ya sabéis que las ciudades antes estaban amuralladas, tenían puertas y tenías que incluso pagar un pequeño impuesto para traer pues mercancías, los carros, los bueyes, las cosas de labranza, cosas que venden en el mercado. Entonces está ahora mismo la puerta, la plaza de puertas cerradas, se llama así de puertas cerradas precisamente porque la puerta se cerró. ¿Por qué? Porque al ser una de las entradas a la ciudad, llegaba un momento que es que había una cantidad de mala gente increíble, sobre todo por la noche, llegó a ser una zona muy peligrosa, que pasaron varios incidentes bastante trágicos y llegó un momento que se acusuró y fue una puerta de entrada, como fue la puerta de Alcalá o la puerta de Toledo, pues esa puerta se clausuró. Hoy en día no existe y no se puede ver, pero sí hay vesticios y se sabe dónde está. Así que ahora mismo, ahora sí. Que por cierto, espero que os esté gustando esta pequeña sesión informativa porque esto lo hacía mucho en Snapchat, sobre todo los fines de semana cuando hacía buen tiempo y a vosotras os rey que te encantaba, era como, Dios mío, eres una visita turística sin juegos total, porque os explicaba muchas cosas, de muchas anécdotas, de mares y bueno, pues he dicho, oye, ¿por qué no lo cuento también en un blog? Que todo no va a ser ir a Primark y ver ropa, ¿a que no? ¿A que no solo íbamos de trapitos y de belleza? Porque mis chicas son mucho más. Bueno, pues estamos llegando. Esto normalmente los edificios que hay por aquí al lado suelen pertenecer normalmente al Arzobispal. Y la plaza de puerta cerrada, no la puerta, está pues aquí enfrente realmente. Bueno, esta pequeña placita, sí, eso de ahí donde están los montaditos, es la plaza de puerta cerrada, así que la puerta iría aquí. Además que la plaza continúa aquí porque no veis el cartel, pero ahí también pone plaza de puerta cerrada. Así que bueno, o sea, alguna vez paséis por aquí por La Latina, que es un barrio que os recomiendo para comer, para salir y para todo, pues que sepáis que aquí había una antigua puerta de entrada a la ciudad. Bueno, justo al lado de la plaza de puerta cerrada, donde está aquí el Izzarrán, por cierto, este Izzarrán es nuevo, a mí no me suena. Está en la calle de La Pasa, en la calle de La Pasa, que es esta callecita tan estrecha de aquí, se decía, quien pasa por la calle de La Pasa se casa. ¿Y por qué? Seguramente no lo podéis ver en el letrero, pero en el letrero hay un racimo de uvas, de ahí también lo de La Pasa, y también hay una puerta que hay pues unos obispos y unos curas, y luego pues unas personas, unos lugareños. Al final, como por ahí, había una puerta que daban los certificados a aquellas parejas jóvenes que se querían casar. Entonces, antes de casarte tenías que pasar por aquí, tenían que pasar los novios para conseguir ese certificado, para poder casarse. Así que por eso el dicho de, quien pasa por la calle de La Pasa, se casa. Y ahora os quiero explicar lo que hay escrito en esa pared a modo de grafiti, que es una cosa pues muy curiosa, que mucha gente a lo mejor viene a Madrid y se lo pregunta, porque creo que no podéis captar por la cámara. Allí arriba pone, Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y os quería explicar un poco el significado de esto. Esto tiene que ver con la ciudad de Madrid. Fui sobre agua edificada, quiere decir que Madrid, realmente las entrañas de Madrid, está completamente hueco y además con un montón de riachuelos y de pequeños ríos. Uno de ellos, en la Castellana, en la avenida de la Castellana tan enorme, que cruza en Madrid centro de norte a sur, pues discurría una pequeña acequia y un pequeño riachuelo, que hoy en día yo creo que todavía está enterrado, pero está. Y muchas de las fuentes que antes se habían en Madrid, porque había muchas fuentes públicas, de hecho en algunos barrios, sobre todo del norte de Madrid, todavía se pueden ver fuentes de agua potable, vienen de esos riachuelos que están enterrados. Lo de agua edificada es simplemente que Madrid, en la tierra, está asentada encima de muchos ríos. Y luego mis muros de fuego son, es porque en la época de los musulmanes, en la época de los musulmanes, Madrid estaba amurallada, como muchas ciudades de España. Entonces, esto, en los muros había una composición de distintos minerales, creo que era Feldespato, Mica, y no sé si Finn, que me está aquí confirmando, el señor de un fuego experto en minerales, no sé. Creo que eran varios minerales, creo que el Feldespato sí, que era que cuando los invasores intentaban atacar a la ciudad de Madrid con flechas, como la punta de la flecha era de hierro, al rebotar en las paredes, soltaba una chispa, entonces, claro, una flecha es una chispa, pues a lo mejor son 4.000 flechas, parece realmente que las murallas están ardiendo. Por eso, mis muros de fuego son. Y bueno, es una cosa que si venís al barrio de la Latina, que justo estamos pasando la plaza mayor, pues veis caminados tranquilamente, porque son todas peatonal, pues si miráis a vuestra izquierda, según bajáis, pues veréis lo de pulso braguerificada, mismo lo que poco son, llegaréis a la plaza de Puerta Cerrada, y bueno, os recomiendo que visitéis este barrio, porque de verdad, son los barrios más bonitos de Madrid, seguimos dando una vuelta. Chicas, ¿queréis saber cuál es el cementerio más pequeño de Madrid? Porque lo tengo justo enfrente de mí. Este es el cementerio más pequeñito de Madrid, y seguramente de toda España. Y sí, está aquí mismo donde lo veis. Y diréis vosotras ya, Claudia, pero ¿dónde está el cementerio? Vamos a ver, ¿una cruz, un álbum, que diga, pues Manolo, tu esposa y tus hijos nunca te olvidarán? Bueno, pues está allá arriba, en la boca del caballo. Y es que os explico, la boca del caballo ahora mismo está cerrada, pero durante muchísimo tiempo estuvo abierta. Y las celebraciones de la Segunda República, a principios del siglo XX, pues estaban aquí celebrando que había llegado la República, entonces lanzaban petardos para celebrarlo y eso, y un petardo cayó dentro de la boca del caballo, y de repente el caballo expulsó muchísimos huesecillos pequeños. Y se dieron cuenta de que había muchos animales, que se habían quedado los pobres ahí enganchados dentro del caballo, porque el caballo está hueco, porque habían entrado por dentro de la boca, se habían caído, y luego no habían sido capaces de volver a salir. Así que para evitar ese sufrimiento a los pobres pajarillos, lo que hicieron fue limpiar el caballo por dentro y tapar la boca. Y lógicamente ahora mismo estamos en la Plaza Mayor de Madrid. Mira qué chulo, así como de plástico, pero dentro llevo un bolsillo. Me encanta el collar este. ¿Cómo lo veis? ¿Caro o barato? Parece el Primark, 10 euros. ¿Qué sé yo? Vamos a seguir viendo cositas, que ya tengo aquí yo un montón de pantalones tipo Rockies, que me gustan muchísimo porque son súper cómodos para llevar en el verano. Y voy a dar el probador a ver qué tal me sientan. Bueno, he llegado a mi parte favorita de Primark, que es la cuarta pelanca, porque aquí está todo de decoración, de papelería, manititas, velas y demás. Lucecitas para decorar la habitación, que como buenas youtubers nunca te puedo faltar unas lucecitas de fondo porque son todas así originales. Me encanta ese cojín. Bueno, ni qué decir tiene que me llevaría todo, lógicamente. De hecho, muchas de las cosas que hay en casa o en el vestidor son de aquí, porque me encantan, es que me encantan. Bueno, pues yo creo que ya me voy a ir, porque tengo así los juegos esperándome. Y creo que no voy a comprar nada más. Voy a ver si puedo pagar mi estaflán. ¡Suscríbete al canal!